¡Qué pica! ¡Añúrame! Familia, buenos días. Por aquí estamos en camino a una tienda mexicana. Exactamente. Así que bueno, este lugarcito de verdad que me parece mucho como... Se me parece mucho como mi querido Ecuador. Miren, vamos a hacerle un tour. Akari, bájale un poquito, por favor. Un tour. Por aquí tenemos muchas tiendas mexicanas. Muchas tiendas mexicanas, miren. El día está algo así. ¿Por qué razón, Melko? ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, lluvia fuerte. Yo creo como al pronto. Sí, así que... Pero vamos a buscar parqueo, porque es un poquito difícil por aquí. Sí, está donde... Porque normalmente este es común. Miren, vamos a abrir la puerta aquí. Deja la puerta con un poncho. Oh, my God. Está feliz. Fé. Fé. Sí, mira acá. Oh, mira, hay parqueo acá. Oh, no, es el bus, verdad, es el bus. No se puede parquear ahí. A ver si hay alguna izquierda aquí. Una izquierda. Oh, acá. Lo encontramos. Oh, no, no. No lo encontramos. Lo encontramos. Mira aquí que vamos a venir. Plaza México. En Paseo New Jersey. Oh, my God. Pero no hay parqueo. No, acá sí hay parqueo, pero no se paga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola, hola familia! Buenas noches. Bueno, digo buenas noches porque estamos de noche. Pero puede ser que donde tú estés ahora mismo, estés de mañana o de tarde. Y bueno, bienvenido nuevamente a nuestro canal Ana y Milko. Hemos decidido hacer videos diferentes, probando dulces, haciendo ciertas cosas para salir un poquito de la rutina. La rutina de las ventas y cosas así. Así que el día de hoy pues vamos a empezar con una, ¿cómo se dice? ¿Una línea? Sí, es una línea. Una línea de estas clases de video. Vamos también a prepararle otros videos más interesantes. Pero el día de hoy, ¿quién nos acompaña? ¡Oh, Tajín! ¡El número de oh my God! ¡Oh my God! Por cierto, antes de continuar enseñándoles, bienvenida a la familia mexicana que sé que nos ven porque las estadísticas nos dicen gracias, gracias a toda esta familia mexicana que de verdad amamos México. Amamos su gente, amamos su comida, amamos su costumbre, incluso muchas de ellas las hacemos. Sí. Y bueno, hoy día decidimos ir con la familia a un lugar mexicano, por aquí le vamos a dejar porque nos gusta. La plaza mexicana en Pasec, New Jersey. Nos gusta apoyar a los negocios. Sí, la comunidad. Así que le dejamos por allá. Y bueno, voy a enseñarle primero las cosas que no vamos a comer por aquí, quizá en otro video. Y es Tajín. Tajín, Tajín. Tajín. ¿Y usamos para tu? ¿Qué usamos Tajín? Para mango, para el choclo. El choclo con queso y crema. Oh my God. Yo creo que tenemos que hacer un video con eso. Tú cocinando. Por cierto, estamos haciendo videos por Facebook de Crazy Núñez Family y también por YouTube de Crazy Núñez Family. Todos esos links les vamos a dejar en la parte de abajo. Para que ustedes también aprendan ciertas comidas que a veces yo hago adecuado. O tratar, ya, a mí es increíble. ¿Y cuál es este acá? Este de acá es tamarindo. ¿Quién no conoce tamarindo? Lo voy a comer con Tajín y sal. Oh my God. Ay, hasta agua en la boca ya tengo. Y a los míos a nosotros les gusta este que está aquí. ¿Cómo se llama todo? Y bueno, por aquí tenemos a Nusita. Wow, los niños cantan los niños. A los niños les fascina, les fascina, les fascina, les fascina. Cuando era niña, pues, bueno, todavía así niña. Pero cuando ella, cuando vivía en Ecuador. ¿Sí? Y era, sí, era mi favorito porque en Ecuador también los hacen, pero lo hacen más chiquito. Oh, ok, ok. Sí, eran mis favoritos. La mayoría están abiertos, familia, porque nuestros hijos no se esperaron. Comenzaron a picar un poquito de esto. Este ahora es mi favorito acá. ¿Cuál es ese? Oh my God. Miren, 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 miren. Qué delicioso. ¿Lo puedes ver? Este. Más sabor. Oh my God. Chocolate. Este creo que uno al día me caña como bien. Sí. Oh my God. Y ahorita lo probamos. No, yo probé, ya está bueno. ¿Ya lo probaste? 16 viene acá en una caja. ¿Quieres que es en una caja? Dice. Esto es mío. Bueno, ahorita te voy a hacer probar uno de tamarindo que por ahí hay. Y bueno, esto de aquí está abierto porque precisamente hoy día lo comimos. Mi esposo dejó el plato limpiecito. Pero de verdad que, ¿cuánto le das a esto? Sí, yo no sé, porque los mexicanos dicen que eso está... Pero para mí, que... A mí me encanta. A mí me gustó. Si hubiera sido orgánico, mucho mejor. No, tía, yo le doy un 10. A mí me gustó, me gustó. Sí, pero de verdad... Yo no maté un natural, se lo hacía natural. Es claro, pero para probar está excelente. Es pasable, es pasable. Voy a ver si lo hago natural porque a nosotros realmente nos gustan las cosas frescas. Pero esto, con unas tortillas, que ustedes las venden los de México y con quesitos, que mi hija me dio la idea cuando estaba cocinando para el próximo video. Ok, ok. Delicioso. ¿Y cóprate uno nada más de eso? Dos. Caste uno, pero como a todos les gustó, tuve que hacer la otra. Así que ya no hay. Y bueno, por aquí tenemos el pirucrín. Oh my God, es rico. Pirucrín. Sí. Ok, a fin, nomás nos dejaron uno, solo nos toca a mitad. Oh my God. Oh my God, qué rico. Está delicioso y estamos sin micrófono. Aparecimos con micrófono, creo que hasta se asustaron porque la voz se subió. Bueno, pero tienen que entendernos que son un poquito... ¿Qué es Mirko? No, 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 no. No comprendible. Bueno familia, por aquí tenemos otro que por cierto, no sé, una ratona se lo ha rumiado. Este se llama coconut candy. Ya. Con la bandera de México. Coconut candy. Vamos a probar un pedacito, a ver. Creo que la hija comió esto, a ver. Está bueno. Disculpen si suena aquí, pero... Está bueno. Está rico. Me gusta porque no es tan dulce. Y disculpen si hablamos con la boca llena, pero de eso se trata el video, probando estos dulces mexicanos. Mmm, muy bueno. Y por cierto, yo vendí esas cocadas cuando vivía en Ecuador y tenía ocho años, las vendía en la hora de recreo, mi mamá o mi hermana me las hacía para vender, pero las hacía con doradas, con este... ¿Azúcar? No tengo aquí, yo creo que Emily me lo guardó, pero también compré lo que le dicen raspadura, por aquí le voy a colocar el que compré. Más o menos es este tipo de cocada, sí, yo. Ah, ok. Esta es cocada también. Coconut candy. Wow. Sí, voy a probar un pedacito. ¿Cuál es lo que yo he decidido? Mi hija. No sé. ¿Cuál es lo cuadrado? ¿El cuadrado? Ahí está. Ahí está, sí, sí. Ok, a ver. Ahí estoy a la mitad de esto, a ver. Mmm. No más, déjame un pedacito menos. ¿No es bien? Un poquito. Ok, vamos a probarla. Wow. ¿Y dónde es esto? ¿De dónde es? ¿De Puebla? Exactamente. Parecido a esto, sí. Mmm. ¡Oh, qué bueno! ¿De dónde es esto? Esa es de México, pero ¿dónde es México? ¿Tú ves? No veo. Oh, sí, producido en México. Mmm. Wow. Bueno, aquí está la dirección. Dulce regional es La Molienta. Mmm. Realmente delicioso. Nos costó unos 69. Está súper rico. Sí, la razón por la que compramos estos dulces es porque de verdad nos encanta México, nos fascina. Queríamos ir a México. Yo le dije a mi esposo, bueno, si no podemos ir a México, lo traemos en México en nuestra casa. Sí. Así que otra de las cosas que mis hijos compraron fue esto. Nunca había visto esto. Esto no lo vamos a comer porque está muy meloso. ¿Qué es eso? Pero esto es una Lollipop. Wow. ¿Tran grandes? Miren, una Lollipop. Oh, my God. Vienen como 10, 10 piezas. 10. Se hace como así. Y nomás aparecen como 4. Oh, no, son finitos. Oh, son finitas, miren. Son como... Son como... Oye, oh, no, se pega acá, o es individual, eh? Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se como se hace Como se hace asi nomas Tienes que agarrarlo para que se conecte Oh my god No no esta bien señora No esta bien esta bien Esta bien Esta comiendo mal La familia mexicana va a decir esta haciendo mal señora No se como se come eso pero ya lo comí Y? Lo voy a poner aqui para ya no terminamos Y? Esta rico? Y esta pegajoso Me puedes traer un wipey por favor asistente De camaras Asistente de camaras Asistente de camaras Sabe que esta delicioso eso Y tengo una idea No se si usted lo hace en lo de Mexico Pero esto esta como para tirarle un poquito de tajino Gracias asistente de camaras A ver a ver Y tambien consegui familia sábila Me gusta hacer muchos jugos Sábila tambien la uso para el cabello Milko esta haciendo temblor en la mesa Oh de verdad Tambien conseguimos esta sábila Esta sábila la uso mucho para el cabello Para el cutis, para los jugos naturales Así que este Pero eso no es de Mexico o si es de Mexico? Si la chula dices La chula a ver si es verdad Chula brand A ver si es de Mexico Este es uno de mis favoritos Oh ya ¿De Rio que? Este se llama de Real Mexico Garapiñado Garapiñado Es caramell con Caramell con como se llama? Con nuts Producto mexicano Esto es todo de Mexico Esto es hecho y traido de Mexico Si ya lo probamos en antes Esto de aqui siempre lo hemos probado Pero estamos queriendo probar como cosas diferentes O este de aqui tambien A nosotros nos gusta Incluso en Ecuador tambien nos hay La vaquita Y bueno ya que estamos hablando tambien de emprendimiento Les cuento que tambien hacía chupete Para vender Del mismo coco hacíamos paleta para vender Asi que esa es una idea De repente si a ti te gusta cocinar Este puede ser tu emprendimiento Asi que Es una excelente idea La vaquita Tiene que ser de Mexico Porque fuimos a una tienda mexicana A mi me encanta Cuando es hecho de otro lugar Aunque yo consegui un aliño De Goya marca Goya Que venia desde España Y marca Goya Si eso pasa Eso pasa Si asi que bueno Este es de Mexico Si de Mexico Y bueno Este hemos dejado para el ultimo Porque esta aqui si la vamos a probar Noo ahi tiene la niña Tiene uno A ver Milko no para ti No para ti Este de aqui se llama Lucas Muecas Lucas Muecas Y vamos a ver A ver Milko ayuda a mi Ahí esta A ver como se hace esto Nunca he probado Creo que es picante Si? No se Mango dice Ok es una paleta No no gracias No A ver a ver Oh my god Oh my god No se pica A ver A ver A ver A ver Mi papá Estos picas A ver A ver Oh my God, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué, señora? Porque no es la paleta en sí que es picante, sino el polvito que está acá. Me hizo hasta llorar, mira. Te como disfruta, mira. Si era Thalía, ella lo tomaba como así, fuerte ella. Bueno, yo me voy a despedir, me he quedado picando la lengua. Oh my God, no. Yo no sé cómo mi hija de cinco años lo come, de verdad. No puedo creerlo, todavía está acá atrás de cámara con uno de estos. Yo no pude ir. ¿Es diferente? Yo soy bien cobarde para las cosas picantes. Así que bueno. Esperemos que este video les haya gustado, por favor. Aunque yo me gané la peor parte, ¿cómo disfruto Milko? Vamos a seguir haciendo videos así, Milko. La próxima vez, ¿qué será? Comenten en la parte de abajo. Qué dulce que quieren que nosotros probemos. Porque de alguna manera también estamos apoyando a la gente que vende estos productos. Esa es la idea de emprender y también ayudar a otros. No pensar como que, oh, ellos tienen demasiado dinero, ¿para qué uno va a ayudar? No, no importa. Lo importante es hacerlo y punto. Y queremos hacer, si dieron posibilidad, si Dios quiere, vamos a ir a Pesach y hay mucha gente que vende churros. Y vamos a ver. Churros, flores. Sí, vamos a hacer un video pequeño, vamos a sumarlo a todos estos videos y a ver si les gusta a ustedes lo que estamos haciendo. Y gracias por este tiempo con nosotros que disfrutamos con la comida mexicana y que viva México. Me acabo picando los labios. ¡Guau! Me hice la lipo de los labios. Mira, todo rosadito me ha quedado. Como disfruta de lipo. Ok familia, nos vamos. Bye, bye. Esperemos que les haya gustado este video. Pónganle un like, por favor. Y no se olviden de share. Muy importante. Share, share, share. Y los dulces tan ricos que son. Oh my God. Sí, síganos ya saben por Facebook. Estamos haciendo comida mexicana de todos los países. A lo mejor pues aprenden un poquito de nuestras tradiciones también que hago comida ecuatoriana. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado familia. Nos vemos en la próxima con otro video. Bye. Bye. Bye.